Friki, 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 Friki Cualquiera detona, en esa zona es la matadora Te gusta el invento, rápido o lento Mami, tú lo sabes que de ti estoy sediento Mami, dile lo que tú tienes en tu pensamiento Hey yo, Friki, no quiero tener cripte a menos que pase la Gessie Que solo te llamas esa noche y se sente de horny Que no te peleas, verme contigo hasta que llegue la morning Let's go good morning Friki, 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 Tonto Friki, Friki, Tonto Friki, Tonto Friki, Tonto Friki, no eres un loco Por este Friki, 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 Friki Friki, Tonto Yo soy Friki, Tonto Dena, di front En la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ellaan zona Lo hace el palito mirando la pepona Friki, Tonto Cualquiera detona En esa zona es la matadora, te gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento. Mati, dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey yo, Friki, no quiero tener crítica a menos que pase la Gessie, que solo te llamas esa noche y se sente de horny. Que no te peleas, duerme contigo hasta que llegue la morning. Nos vemos. Capito B Composición 20 En esa zona es la matadora, te gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento, mami dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey yo friki, no quiero tener triste a menos que pase la que sí, que solo te llamas esa noche y se siente de horny, que no te pelees a verme contigo hasta que te llegue la morning. Let's go good morning. Friki, 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 Tu eres un loco.